Muy buenas de nuevo al capítulo 2 de Un Mundo Feliz. En el anterior, bueno, pues ya conocimos esa industria fábrica de humanos y cómo los separan según su inteligencia y tal, ahí en probetas. Y nada, pues vamos a seguir. Capítulo 2. Mr. Foster se quedó en la sala de decantación. El Deice y sus alumnos entraron en el ascensor más próximo, que los condujo a la quinta planta. Guardería infantil, sala de condicionamientos Neo Pablo Viano, anunciaba el rótulo de la entrada. El director abrió una puerta. Entraron en una vasta estancia vacía, muy brillante y soleada, porque toda la pared orientada hacia el sur era un cristal de parte a parte. Media docena de enfermeras, con pantalones y chaqueta de uniforme, de viscosilla blanca, los cabellos asépticamente ocultos bajo cofias blancas, se hallaban atareadas disponiendo jarrones con rosas en una larga hilera, en el suelo. Grandes jarrones llenos de flores, millares de pétalos, suaves y sedosos como las mejillas de innumerables querubes. Pero de querubes, bajo aquella luz brillante, no exclusivamente rosados y arios, sino también luminosamente chinos y también mexicanos, y hasta apopléticos a fuerza de soplar en celestiales trompetas, o pálidos como la muerte, pálidos con la blancura póstuma del mármol. Cuando el D y C entró, las enfermeras se cuadraron rígidamente. Coloquen los libros, ordenó el director. En silencio, las enfermeras obedecieron la orden. Entre los jarrones de rosas, los libros fueron debidamente dispuestos. Una hilera de libros infantiles se abrieron invitadoramente mostrando alguna imagen alegremente coloreada de animales, peces o pájaros. Y ahora traigan a los niños. Las enfermeras se apresuraron a salir de la sala, y volvieron al cabo de uno o dos minutos. Cada una de ellas empujaba una especie de carrito de té muy alto, con cuatro estantes de tela metálica, en cada uno de los cuales había un crío de ocho meses. Todos eran exactamente iguales. Un grupo Borak-Kanowski, evidentemente. Y todos vestían de color khaki, porque pertenecían a la casta delta. Póngalos en el suelo. Los carritos fueron descargados. Y ahora sitúenlos de modo que puedan ver las flores y los libros. Los chiquillos inmediatamente guardaron silencio, y empezaron a arrastrarse hacia aquellas masas de colores vivos, aquellas formas alegres y brillantes que aparecían en las páginas blancas. Cuando ya se acercaban, el sol palideció un momento, eclipsándose tras una nube. Las rosas llamearon, como a impulsos de una pasión interior. Un nuevo y profundo significado pareció brotar de las brillantes páginas de los libros. De las filas de los críos que gateaban, llegaron pequeños chillidos de excitación, gorjeos y ronroneos de placer. El director se frotó las manos. ¡Estupendo! exclamó. Ni hecho a propósito. Los más rápidos ya habían alcanzado su meta. Sus manecitas se tendían. Inseguras. Palpaban. Agarraban. Deshojaban las rosas transfiguradas. Arrugaban las páginas iluminadas de los libros. El director esperó verles a todos alegremente atareados. Entonces dijo, fíjense bien. La enfermera jefe, que estaba de pie junto a un cuadro de mandos, al otro extremo de la sala, bajó una pequeña palanca. Se produjo una violenta explosión. Cada vez más aguda, empezó a sonar una sirena. Timbres de alarma se dispararon, locamente. Los chiquillos se sobresaltaron y rompieron en chillidos. Sus rostros aparecían con bulsos de terror. Y ahora, gritó el director, porque el estruendo era ensordecedor. Ahora pasaremos a reforzar la lección con un pequeño shock eléctrico. Volvió a hacer una señal con la mano, y la enfermera jefe pulsó otra palanca. Los chillidos de los pequeños cambiaron súbitamente de tono. Había algo desesperado, algo casi demencial, en los gritos agudos, espasmódicos, que brotaban de sus labios. Sus cuerpecitos se retorcían y cobraban rigidez. Sus miembros se agitaban bruscamente, como obedeciendo a los tirones de alambres invisibles. Podemos electrificar toda esta zona del suelo, gritó el director, como explicación. Pero ya basta. E hizo otra señal a la enfermera. Las explosiones cesaron. Los timbres enmudecieron. Y el chillido de la sirena fue bajando de tono hasta reducirse al silencio. Los cuerpecillos rígidos y retorcidos se relajaron. Y lo que había sido el sollozo y el aullido de unos niños desatinados, volvió a convertirse en el llanto normal del terror ordinario. Vuelvan a ofrecerles las flores y los libros. Las enfermeras obedecieron. Pero ante la proximidad de las rosas, a la sola vista de las alegres y coloreadas imágenes de los gatitos, los gallos y las ovejas, los niños se apartaron con horror. Y el volumen de su llanto aumentó súbitamente. —¡Observen! —dijo el director, en tono triunfal. ¡Observen! Los libros y ruidos fuertes, flores y descargas eléctricas, en la mente de aquellos niños ambas cosas se hallaban ya fuertemente relacionadas entre sí. Y al cabo de doscientas repeticiones de la misma o parecida lección, formarían ya una unión indisoluble. Lo que el hombre ha unido, la naturaleza no puede separarlo. Crecerán con lo que los psicólogos solían llamar un odio instintivo hacia los libros y las flores. Reflejos condicionados definitivamente. —¡Estarán a salvo de los libros y de la botánica para toda su vida! El director se volvió hacia las enfermeras. —¡Llévenselos! Llorando todavía, los niños vestidos de kaki fueron cargados de nuevo en los carritos y retirados de la sala, dejando tras de sí un olor a leche agria y un agradable silencio. Uno de los estudiantes levantó la mano, aunque comprendía perfectamente que no podía permitirse que los miembros de una casta baja perdieran el tiempo de la comunidad en libros y que siempre existía el riesgo de que leyeran algo que pudieran. Por desdicha, destruir uno de sus reflejos condicionados. Sin embargo, bueno, no podía comprender lo de las flores. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer psicológicamente imposible para los deltas el amor a las flores? Pacientemente, el DIC se explicó. Si se inducía a los niños a chillar a la vista de una rosa, ello obedecía a una alta política económica. No mucho tiempo atrás, aproximadamente un siglo, los gammas, los deltas y hasta los epsilones habían sido condicionados de modo que les gustaran las flores. Las flores en particular, y la naturaleza salvaje en general. El propósito, entonces, estribaban inducirles a salir al campo en toda oportunidad, con el fin de que consumieran transporte. ¿Y no consumían transporte? Preguntó el estudiante. Mucho, contestó el DIC, pero sólo transporte. Las prímulas y los paisajes, explicó. Tienen un grave defecto. Son gratuitos. El amor a la naturaleza no da que hacer a las fábricas. Se decidió abolir el amor a la naturaleza, al menos entre las castas más bajas. Abolir el amor a la naturaleza, pero no la tendencia a consumir transporte. Porque, desde luego, era esencial que siguieran deseando ir al campo, aunque lo odiaran. El problema residía en hallar una razón económica más poderosa para consumir transporte que la mera afición a las prímulas y los paisajes. Y lo encontraron. Condicionamos a las masas de modo que odien el campo, concluyó el director. Pero simultáneamente las condicionamos para que adoren los deportes campestres. Al mismo tiempo, velamos para que todos los deportes al aire libre entrañen el uso de aparatos complicados. Así, además de transporte, consumen artículos manufacturados. De ahí estas descargas eléctricas. Comprendo, dijo el estudiante. Y presa de admiración, guardó silencio. El silencio se prolongó. Después, aclarándose la garganta, el director empezó. Tiempo A, cuando nuestro fort estaba todavía en la tierra, hubo un chiquillo que se llamaba Ryubén Rabinovich. Ryubén era hijo de padres de habla polaca. Usted sabe lo que es el polaco, desde lo luego. Una lengua muerta. Como el francés y el alemán, agregó otro estudiante, exhibiendo oficiosamente sus conocimientos. Y el padre, preguntó el D y C. Se produjo un silencio incómodo. Algunos muchachos se sonrojaron. Todavía no habían aprendido a identificar la significativa, pero a menudo muy sutil distinción entre obscenidad y ciencia pura. Uno de ellos, al fin, logró reunir valor suficiente para levantar la mano. Los seres humanos antes eran... vaciló. La sangre se le subió a las mejillas. Bueno, eran vivíparos. Muy bien, dijo el director, en tono de aprobación. Y cuando los niños eran decantados... Cuando nacían, surgió la enmienda. Bueno, pues entonces eran los padres. Quiero decir, no los niños, desde luego, sino los otros. El pobre muchacho estaba abochornado y confuso. En suma, resumió el director, los padres eran el padre y la madre. La obscenidad, que era auténtica ciencia. Cayó como una bomba en el silencio de los muchachos, que desviaban las miradas. ¡Madre! Repitió el director en voz alta, para hacerles entrar la ciencia. Y, arrellanándose en su asiento, dijo gravemente... Estos hechos son desagradables. Lo sé. Pero la mayoría de los hechos históricos son desagradables. Luego volvió al pequeño Reuben. Al pequeño Reuben, en cuya habitación, una noche, por descuido, su padre y su madre, lagarto, lagarto, se dejaron la radio en marcha. Porque deben ustedes recordar que, en aquellos tiempos de burda reproducción vivípara, los niños eran criados siempre con sus padres y no en los centros de condicionamiento del estado. Mientras el chiquillo dormía, de pronto la radio empezó a dar un programa desde Londres y a la mañana siguiente. Con gran asombro de sus lagarto y lagarto, los muchachos más atrevidos osaron sonreírse mutuamente. El pequeño Reuben se despertó repitiendo palabra por palabra. Una larga conferencia pronunciada por aquel curioso escritor antiguo. Uno de los poquísimos cuyas obras se ha permitido que lleguen hacia nosotros. George Bernard Shaw, quien hablaba, de acuerdo con la probada tradición de entonces, de su propio genio. Para los guiño y risita del pequeño Reuben, esta conferencia era, desde luego, perfectamente incomprensible. Y, sospechando que su hijo se había vuelto loco de repente, enviaron a buscar a un médico. Afortunadamente, este entendía el inglés. Reconoció el discurso que Shaw había radiado la víspera, comprendió el significado de lo ocurrido y envió una comunicación a las publicaciones médicas acerca de ello. El principio de la enseñanza durante el sueño, o hipnopedia, había sido descubierto. El D y C hizo una pausa efectista. El principio había sido descubierto, pero habían de pasar años, muchos años, antes de que tal principio fuese aplicado con utilidad. El caso del pequeño Reuben ocurrió sólo 23 años después de que nuestro Ford lanzara al mercado su primer modelo T. Al decir estas palabras, el director hizo la señal de la T sobre su estómago, y todos los estudiantes le imitaron reverentemente. Furiosamente, los estudiantes garrapateaban. Hipnopedia, empleada por primera vez oficialmente en 214 D. F. ¿Por qué no antes? Dos razones. Estos primeros experimentos, les decía el D y C, seguían una pista falsa. Los investigadores creían que la hipnopedia podía convertirse en un instrumento de educación intelectual. Un niño duerme sobre su costado derecho, con el brazo derecho estirado, la mano derecha colgando fuera de la cama. A través de un orificio enrejado, redondo, practicado en el lado de una caja, una voz habla suavemente. El Nilo es el río más largo de África, y el segundo en longitud de todos los ríos del globo. Aunque es poco menos largo que el Mississippi y Missouri, el Nilo es el más importante de todos los ríos del mundo en cuanto a la anchura de su cuenca, que se extiende a través de 35 grados de latitud. A la mañana siguiente, alguien dice, Tommy, ¿sabes cuál es el río más largo de África? El chiquillo niega con la cabeza. Pero, ¿no recuerdas algo que empieza? El Nilo es el... El Nilo es el río más largo de África y el segundo en longitud de todos los ríos del globo. Las palabras brotan caudalosamente de sus labios. Aunque es poco menos largo que... Bueno, entonces, ¿cuál es el río más largo de África? Los ojos aparecen vacíos de expresión. No lo sé. Pues el Nilo, Tommy. ¿Cuál es el río más largo del mundo, Tommy? Tommy rompe a llorar. No lo sé. Solloza. Ese llanto, según explicó el director, desanimó a los primeros investigadores. Los expertos fueron abandonados. No se volvió a intentar enseñar a los niños, durante el sueño, la longitud del Nilo. Muy acertadamente, no se puede aprender una ciencia a menos que uno sepa de qué se trata. Por el contrario, debían haber empezado por la educación moral, dijo el director, abriendo la marcha hacia la puerta. Los estudiantes le siguieron, garrapateando desesperadamente mientras caminaban hasta llegar al ascensor. La educación moral, que nunca, en ningún caso, debe ser racional. Silencio, silencio, susurró un altavoz. Cuando salieron del ascensor, en la decimocuarta planta. Y silencio, silencio, repetían incansables los altavoces, situados a intervalos en todos los pasillos. Los estudiantes y hasta el propio director empezaron a caminar automáticamente sobre las puntas de los pies. Sí, ellos eran alfa, desde luego. Pero también los alfas han sido condicionados. Silencio, silencio. El aire de toda la planta decimocuarta vibraba con aquel imperativo categórico. Unos 50 metros recorridos de puntillas los llevaron ante una puerta que el director abrió cautelosamente. Cruzando el general, penetraron en la penumbra de un dormitorio cerrado. 80 camastros se alineaban junto a la pared. Se oía una respiración regular y ligera, y un murmullo continuo, como de voces muy dóviles que susurraban a lo lejos. En cuanto entraron, una enfermera se levantó y se cuadró ante el director. ¿Cuál es la lección de esta tarde? Preguntó éste. Durante los primeros 40 minutos tuvimos sexo elemental, contestó la enfermera. Pero ahora hemos pasado a la conciencia de clase elemental. El director paseó lentamente a lo largo de la larga hilera de literas. Son rosados y relajados por el sueño. 80 niños y niñas yacían, respirando suavemente. Debajo de cada almohada se oía un susurro. El DICE se detuvo, inclinándose sobre una de las camitas. Escuchó atentamente. ¿Conciencia de clase elemental? Dijo el director. Vamos a hacerlo repetir por el altavoz. Al extremo de la sala un altavoz sobresalía de la pared. El director se acercó al mismo y pulsó un interruptor. Todos visten de color verde. Dijo una voz suave pero muy clara, empezando en mitad de una frase. Y los niños Delta visten todos de khaki. Oh no, yo no quiero jugar con niños Delta. Y los epsilones todavía son peores. Son demasiado tontos para poder leer o escribir. Además, visten de negro, que es un color asqueroso. Me alegro mucho de ser un Beta. Se produjo una pausa. Después la voz continuó. Los niños Alpha visten de color gris. Trabajan mucho más duramente que nosotros, porque son terriblemente inteligentes. De verdad, me alegro muchísimo de ser Beta, porque no trabajo tanto. Y, además, nosotros somos mucho mejores que los Gammas y los Deltas. Los Gammas no son tontos. Todos visten de color verde. Y los niños Delta visten todos de khaki. Oh no, yo no quiero jugar con niños Delta. Y los epsilones todavía son peores. Son demasiado tontos para... El director volvió a cerrar el interruptor. La voz inmudeció. Solo su desvaído fantasma siguió susurrando desde debajo de las ochenta almohadas. Todavía se lo repetirán cuarenta o cincuenta veces antes de que despierten. Y lo mismo en la sesión del jueves. Y otra vez el sábado. Ciento veinte veces. Tres veces por semana. Durante treinta meses. Después de lo cual pueden pasar a una lección más adelantada. Rosas y descargas eléctricas. El khaki de los Deltas y una baharada de asafétida. Indisolublemente relacionados entre sí antes de que el niño sepa hablar. Pero el condicionamiento sin palabras es algo tosco y burdo. No puede hacer distinciones más sutiles. No puede inculcar las formas de comportamiento más complejas. Para esto se precisan las palabras. Pero palabras sin razonamiento. En suma, la hipnopedia. La mayor fuerza socializadora y moralizadora de todos los tiempos. Los estudiantes lo anotaron en sus pequeños blogs. Directamente de labios de la ciencia personificada. El director volvió a accionar el interruptor. Terriblemente inteligentes. Estaba diciendo la voz suave, insinuante e incansable. De verdad, me alegro muchísimo de ser beta. ¿Por qué? No precisamente como gotas de agua. A pesar de que el agua, es verdad, puede agujerear el más duro granito. Más bien como gotas de lacre fundido. Gotas que se adhieren. Que se incrustan. Que se incorporan a aquello encima de lo cual caen. Hasta que, finalmente, la roca se convierte en un solo bloque escarlata. Hasta que, al fin, la mente del niño se transforma en esas sugestiones. Y la suma de estas sugestiones es la mente del niño. Y no solo la mente del niño, sino también la del adulto, a lo largo de toda su vida. La mente que juzga. Que desea. Que decide. Formada por estas sugestiones. Y estas sugestiones son nuestras sugestiones. Casi gritó el director. Exaltado. Sugestiones del Estado. Descargó un puñetazo encima de una mesa. De ahí se sigue que... Un rumor lo indujo a volverse. ¡Oh, Ford! exclamó, en otro tono. He despertado a los niños. Bueno, aquí hemos terminado el capítulo 2. Vaya capítulo más inmoral, ¿verdad? Por cierto, antes que nada, para los que estéis siguiendo la lectura al día, pues el siguiente capítulo es un capítulo bastante largo, así que igual tardó un poquito. Y bueno, con respecto a este capítulo, inmoral del todo, ¿verdad que sí? Ya... El castigo físico, ¿no? Para que... No les guste lo de las flores y no sé qué. Y no sé, electrificándolos. Además, tan bebés. O sea, impresionante. Ya es un poco inmoral eso de niños probetas y hacer que sean de una determinada forma, pues ya incluso esto ya es, vamos, acojonante. Y ya encima también lo de la... ¿Cómo han dicho que se llama? La educación con los sueños. Vaya tela. Los tienen bien controlados el Estado, ¿verdad? Aquí no hay revolución ninguno y aquí se hace lo que yo diga y no hay forma en que nadie, como están todos así amaestrados desde el subconsciente, pues no hay forma ninguna. Y con respecto a Ford, pues sí. Tenemos ahí como una especie de nuevo Jesucristo, ¿no? O nuevo Dios, por lo menos para los católicos, ¿no? Hablando de después de Cristo, después de Ford. Incluso se han como santiguado también haciendo la T en la barriga. Y aquí también incluso han dicho Oh Ford, ¿no? Oh Dios mío, ¿no? Oh Ford. Impresionante. Es él porque además dijeron lo de la cadena de montaje y el primer modelo, el Ford T. Vaya, vaya. Bueno, lo he dicho. El siguiente es bastante largo, así que supongo que tardaré un poquito en subirlo. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte y darle un me gusta si te ha gustado, si me lo he ganado. Y nos vemos en la siguiente lectura. ¡Hasta luego!